Hola, ¿qué tal? Yo soy Patti y ahora vamos a preparar una avena. Y para hacer una avena necesitamos primeramente la avena, la necesaria, la vamos a complementar con pasas, azúcar, la necesaria y al gusto de ustedes, y una pizca de sal. Entonces vamos a empezar. Bueno, aquí previamente yo puse agua a hervir para irnos rapidito. Entonces yo voy a vaciar la avena y luego vamos a empezar. Después de la ebullición vamos a dejar que hierva de 3 a 5 minutos. Bueno, aquí mientras esté en la ebullición yo le voy a echar la pizquita de sal y la voy a mostrar más o menos que tanta. Y luego vamos a echarle el azúcar. Vamos a echarle aproximadamente una cuchara de azúcar. Va a ser criterio de ustedes, si a ustedes les gusta muy dulce o un poco desabridita. Y vamos a, ya está en ebullición. Vamos a dejarla que hierva de 3 a 5 minutos. Vamos a dejarla hervir según la lumbre. Porque hay lumbre chiquita y hay lumbre muy grande que hierve muy, muy acelerado. Entonces por eso les digo yo que de 3 a 5 minutos. Les voy a probar a ver qué tal. Para mí, yo soy muy dulce, para mí le falta un poquito de sal. Y le voy a poner, no dije sal, perdón. Es azúcar. Y le voy a poner un poquito. Así. Porque yo soy dulce y aquí va criterio de ustedes la azúcar. Aquí la avena ya abrió, ya está cocidita. Entonces es como medio tiempo esto. Entonces vamos a echarle unas pasitas. No tantas. Como la mitad. Para que se vaya hidratando la pasa. Y luego le vamos a echar. Bueno, como es poquita avena. Yo nada más le voy a poner la mitad de. Una mitad del bote de la leche. Con esto ya está bueno. Si la queremos más cargadita. Pues claro que le podemos poner un poquito más. Aquí hay que ponerse listo, eh. Hay que ponerse listo porque la avena tiende a. La avena ya con la leche tiende a. A desparramarse. Entonces tenemos que estar así listos. En cuanto empiece para arriba. Bajarle la llama o inclusive hasta apagarle. Pero después de la leche tiene que hervir otros 5 o 10 minutos. Bueno, aquí voy a. Checar mi avena. Y bueno, aquí no puse que le iba a poner canela. Pero es criterio de cada quien. A veces es molesto. Por las basuritas. Por eso, pues es criterio de cada quien. Y ya le puse y vamos a esperar. Ah, también la cantidad de avena. Si lo aguado también es criterio. Pero así es. El cocimiento es rápido el de la avena. Yo ya nada más me voy a esperar a que agarre poquito la canela. Y que se hidraten bien las pasas. Miren, todavía están arrugaditas. Entonces le voy a dar otros minutos. Aquí estoy checando las pasas. A ver si ya están hidratadillas. Pues ahí la llevan. Pero todavía no es lo que yo espero. Unos 3 minutitos más y ya le apagamos. Bueno, aquí revisando la avena. Que ya tiene sus 5 minutos hirviendo. Y ya está. Entonces, así está nuestra avena. Ya le voy a retirar el fuego. Esto es lo que esperaba yo. Quita la mano, no te va a quemar. Bueno, aquí está nuestra avena. Ya se está enfriando. Y ya está aquí. Servimos ya poquita. Y la podemos acompañar con un pan integral. Muchas gracias por su tiempo. Ojalá y que la hagan. Que les guste. Todo va a ser a criterio. La leche, la cantidad, el espesor, la azúcar. Y pues ojalá y que la hagan. A su criterio, como sea. Pero háganla. Está muy buena. Y los esperamos en el siguiente video.